Ahora estamos en el coniguito, ¿ok? Y van a hacer lo que digan lo de la banda, ¿sí o no? ¡Afuera a los diones! ¡Afuera a los diones! Y con la mano arriba, ¿ok? ¡Ale va! ¡Y como dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A ver, Karen! ¡Con pie, Karen! ¿Ya se cansaron? ¿No? Ok, ahora vamos a hacer como peinola, ok, fíjense. Vamos a brincar. ¿Ya se cansaron? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias!